Bueno, yo para escribir mis canciones me inspiro siempre en mi gente, en mis abuelos igual, que siempre cuando estuvieron acá en la Patagonia hicieron patria y bueno, esta canción se llama Tantas Cosas sin Respuesta y habla de cosas que están pasando en el mundo, cosas que siempre nos damos cuenta y mucho nos hacemos los sordos y muchas veces mi gente lo sabe, porque mi gente lo sabe y a veces mi gente era que prefiere guardar silencio y los invito a que denunciemos esas cosas de distintas maneras. El arte es una forma linda de denunciar lo malo. Muchas veces me pregunto, tantas cosas sin respuestas, esas propuestas que apestan para resolverlo juntos. Mientras enyunto repunto, mientras yo pregunto cuáles son las cosas más fatales, por eso diría cómo la raza humana hoy somos animales racionales. Si Dios creó un paisaje, pa' mantener y vivir, pa' defender y sentir, nos dio fuerza y coraje, amor y esencia salvaje. Un cielo limpio a su lado, como el himno inventado para Chile nuestro país, y lo primero que vi fue el mundo contaminado. Ya destruimos la tierra, con violencia, con basura, existe poca ternura y muchos tanques de guerra. Mientras lo bueno se entierra, bajo muertes, bajo sangre, hay muchos cercos de alambres y viles en sus tarimas, y mientras yo escribo rimas, niños se mueren de hambre. Soldados siguen muriendo por defender a los ricos, siguen naciendo milicos, la verdad yo no lo entiendo. Hoy nos estamos perdiendo en oro, plata y cobre, aunque el dinero les sobre, porque dólares son miles, dejen de comprar misiles y hagan casa pa' los pobres. Pues en vez de fabricar pistolas y metralletas, fusiles y escopetas especiales pa' matar, deberían complementar, hospitales y al doctor, colegios y al profesor. En estos tiempos yo siento, cubren todo de cemento y nadie planta una flor. Pues creo que ya es hora de cambiar la mentalidad, hay que dejar la vanidad y hay que hacerlo justo ahora. Que no exista demora, empatiza con la gente, con cariño en tu mente y amor en el corazón. Perdona y pide perdón, pero siempre consecuente. Perdona y pide perdón, pero siempre consecuente. Gracias.